...y las chicas que efectivamente están acá y los padres se habían cuidándolas como nuestras hijas. Bueno, eso yo no me consta, tampoco no puedo hablar sobre eso. Sin embargo, nosotros mostramos las fotos que luego ha mostrado la televisión, otros canales de televisión y otros programas, donde las chicas estaban en una discoteca, El Diablo de Cajamarca, si no me equivoco eran de Cajamarca, pero nosotros tenemos unas fotos en la discoteca Queens de Piura, donde nos pueden mostrar las fotos, esa es la discoteca Queens de Piura, donde se ve al otro organizador que no ha dado nunca la cara y que ha sido duramente criticado por algunas chicas que no quieren revelar su nombre, Ricardo León Velarde. Ahí aparecen, creo que ese es el señor, y después hay un cirujano plástico, Fran Segarra, que es el cirujano plástico de las discotecas, pero se nota que están en la discoteca con su buena, ¿cómo se llama? Con su jarra de chop, con su jarra de chop, ahí las mises, iba a decir las ladies, perdón, las mises, en esta discoteca Queens de Piura, están con cigarrillos, están circulando, están bailando, y se ve pues a las personas... Y ahí está la que se está retirando, la que denuncia bailando con Julio Andrade. La Piura no había denunciado acoso, no ha denunciado... Ahí está bailando con Julio Andrade, mira la morena, supongo. Ahí está bailando con Julio Andrade, exacto, o sea, estaba todo el mundo, todo el grupo ahí disfrutando. ¿Pero dónde está la falta? Pero dígame usted, ¿está bien que el cirujano plástico es ético, que esté bailando con las mises? ¿No se puede eso prestar a malas interpretaciones? Mira, ahí está la chica posando con los asistentes a la discoteca. Ahí está el doctor Ochoa también. Ahí está el doctor Ochoa también. Con la mis sonbrisa. Está el doctor Segarra ahí con la otra mis. O sea, yo digo, ¿por qué salir a altas horas de la noche, doctor? ¿Por qué estas fotos? No, porque estas fotos las tomaron fotógrafos. Y afortunado el doctor Segarra, el cirujano plástico. Hubo prensa, no hay nada pecaminoso en esto. Esta no es la elección de la sucesora de la madre de C. Calcuta. Porque a veces no solamente hay que ser, sino parecer. Sí. Y la primera autocrítica y el primer compromiso, no más discotecas en los concursos de belleza. ¿Pero no cree que esto ha mellado un poco la credibilidad? No, no creo. Y le ha dado un... No creo. Una cuestión media... No, porque esas son chicas normales. Son chicas naturales. Yo voy con mis hijos a discotecas, en el verano me pueden ver... Doctor, pero ellas son las candidatas. O sea, no quiere decir que sean mujeres puras y virtuosas, ¿no? Sin embargo, este... En ningún lugar, creo yo haber visto que las chicas van a las discotecas, donde está el dueño de la discoteca, los amigos del dueño de la discoteca. Y eso se... Usted sabe, porque somos adultos, no hay que hacernos sacarlos de los ojos cerrados. Eso siempre se va a prestar a todo tipo de rumores. ¿Y no se supone que una organización seria... Rumores. No tiene que estar dando a entender otras cosas? Rumores. Por eso es que yo quisiera que me den una prueba, una denuncia, una demanda, que me digan, una persona se comportó mal, alguien que se propasó con una de las chicas. Felizmente, hemos tenido la confianza de los padres de familia... Como en algún otro concurso, donde yo denuncié particularmente el concurso de Miss Perú, donde lo organizó Débora de Sousa, las chicas no hablan. Solo dejan sentir sus malestares por teléfono, a través de sus padres, pero sin decir nombres, sobre todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas chicas que están aquí quieren ser modelos, quieren destacar en el mundo de la moda, o quieren entrar a la actuación. Y ellas saben que, diciendo nombres, muchas puertas se les van a cerrar. Por eso es que muchas de ellas no hablan, y no dicen nada. Y eso es muy cierto, y lo sabemos todos hace mucho tiempo. Pero la denuncia de Silvia fue además fuerte contra la Miss Arequipa, ¿no? Sí, pero Silvia se disculpó en privado, se disculpó en público, y creo que esta es una buena oportunidad. Los comentarios que pasaste, estuvo acá en tu programa el día 14, fueron, yo dije, los comentarios que me dicen las candidatas, es que la Miss Arequipa, y tal cosa, ¿no? Entonces, al día siguiente, yo conversé con Jacqueline, le dije, bueno, en verdad, fue falta mía, de repente, comentar los comentarios que me dicen las mismas candidatas, sin tener los fundamentos de ellas, ¿no? Ese fue mi error, te pido disculpas, pero en ningún momento yo afirmé, le dije, que yo había dicho ese comentario. Y de ahí pasé yo una nota de prensa, yo misma pasé una nota de prensa, con mi firma y todo, con el consentimiento del doctor Ochoa, y el doctor Ochoa me ha dicho, ¿no? Que si en caso ella quiere demandarme por disque, difamación, igual tengo el respaldo de la organización, y mis abogados están al tanto de todo ese tipo de problemas, ¿no? Así que... Pero tú, si salía Miss Arequipa esa noche, ¿tú ibas a seguir con tu propósito de no coronarla? No, en ningún momento no, yo dije que no le iba a coronar a las Miss Arequipas, no dije que si yo, si había de repente irregularidades, cosa de cuando llegué a Turquío, las comenté al doctor... Pero una de las que, según tú, no estaba como para, no estaba como para hacer lista para tener tu corona, era ella. No, ella no dijo nombres. No dijo, no dije el nombre de la candidata a Arequipa. Pero era más que obvio, ¿verdad? Miss Arequipa, Jacqueline Spolyarich, Spolyarich, ¿no? Está aquí. Pasa, Jacqueline. No, me siento. Siéntate al costado de mi stagna. Y es la que quedó en segundo lugar, es nuestra virreina. También, ¿aceptas las disculpas públicas de Silvia Cornejo? Claro, mira, básicamente el concurso ya terminó y a mí lo que me importaba era que Silvia, la señorita Silvia Cornejo, se rectifique con lo que dijo porque en realidad ha faltado la verdad. Y a mí eso me perjudica porque yo no buscaba ningún protagonismo en este concurso. ¿Cuál era lo que queda? ¿Podemos recordar lo que dijo Silvia Cornejo? ¿Te molestó quedarse? Ah, algo que he leído en los periódicos es que dice una madre veedora y otras más, que las finalistas no se dijeron ese mismo día como se hace un concurso tradicional, sino que al día siguiente prestándose también a otro tipo de suspicacias. Eso es cierto. No solo eso, sino que tampoco se leyó las preguntas, estas cinco preguntas que se hacen a las finalistas. O sea, fue así. No, los tiempos de la televisión. Tú sabes lo que son los tiempos. Pero, cortaban el tiempo. Exacto. Pero hay un notario y un anotario hizo un acta notarial que es la copia fiel de la relación que le dieron al animador. ¿Al día siguiente salió la lista? No, el mismo día. ¿El mismo día? El mismo día, la notaria, en presencia de periodistas, entregó y dio. Lo que pasa es que en el aire, ya se había acabado el tiempo del aire. Lo que pasa es que una mamá veedora que estaba leyendo acá, la señora Mariela Cáter, dice que les quitaron los papeles, a una hora viene un jurado. Sí, pero había un notario. Lo interesante de esto es que la elección ha sido intachable. Había notario, había veedores y como decía yo, incluso la misma Silvia dijo, yo no corono y ella corono porque ella vio que había... Pero ella dijo, yo corono si es que no sale de mis arequipas casi específicamente. Y si hay otras chicas que yo sé que han tenido mal comportamiento. Ella dijo, si hay cosas no correctas, no corono. Y al final vio Pero se refería al comportamiento de las chicas en las discotecas. Yo no sé qué habrá visto, qué habrá escuchado, qué le habrán contado algunas personas, pero esa fue una de las declaraciones que ella dijo. Y estaba muy enojada cuando vino acá al programa.